BABYS BOYS Que fuerte me pegó tu amor Que no me puedo reponer Con tanta fuerza me golpeó Estoy a punto de caer Quisiera poder resistir Y no rendirme a tus pies Si no después voy a sufrir Cuando me digas que no puede ser Quejado Arrancarte de mi lado Ya no puedo Te has metido en mi cerebro Sin quererlo Y la angustia Me persigue a donde voy Quejado De pensar en que digas no mi amor Que nunca Pues yo sé que si pregunto Que hasta cuando Tú me responderás Que nunca, nunca Música Quisiera poder resistir Música 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 Música